La ecuación de la resta Vamos a ver la ecuación punto pendiente Es un tipo de la ecuación lineal Es la forma punto pendiente La cual nos proporciona la pendiente de una resta Y las coordenadas de un punto En ella, la forma punto pendiente de una ecuación lineal Se escribe como I menos I su 1 es igual M por X menos X su 1 En esta ecuación, M es la pendiente Y X1 y 1 son las coordenadas del punto Punto pendiente Ejemplo, encuentre la ecuación de la línea Que pasa por el punto 5, menos 3 con pendiente en menos 2 Solución Paso 1, escribir la fórmula Punto pendiente Que es I menos I su 1 es igual a M Por X menos X su 1 Paso 2 Sustituimos el punto y la pendiente Entonces va a ser I menos Menos 3 es igual a Menos 2 Por X menos 5 Menos con menos más Entonces tengo I más 3 es igual a Menos 2 por X Menos con menos da más Entonces va a ser más 2 por 5, 10 Ahora despejamos la I para que los quede solita Y va a ser Menos 2X más 7 Ya que el 3 lo pasé restando Otro ejemplo va a ser A través del punto 1, menos 2 con pendiente 2 Sustituimos y les va a dar I menos menos 2 es igual a 2 por X Y 2 por menos 1 Me va a dar I es igual a 2X menos 4 Ya que tengo menos 2 Más los 8 Menos 2 que va a salir Que despeje de I Me va a dar 2X menos 4 Ecuación de la resta dado 2 puntos Sean P, X, 1, Y su 1 Y Q, X, 2 y 2 2 puntos de una resta En la base de estos dos puntos conocidos de una resta Es posible determinar su ecuación Como P y Q pertenecen a la misma resta Se tiene que PQ tiene como pendiente A M que es la pendiente va a ser igual a I sub 2 menos I sub 1 Partido en X2 menos X1 Luego la ecuación de la resta que pasa por dos puntos es I menos I sub 1 es igual a I2 menos I sub 1 partido en X2 menos X1 por X menos X1 Vamos a ver un ejemplo La ecuación de la resta que pasa por dos puntos es 2, menos 3 y 5, 6 es I menos 3 es igual a 6 menos menos 3 Y más 3 es igual a 9 partido en 3 por X menos 2 Y más 3 es igual a 3X menos 2 Ya que el 3 en el 9 cabe 3 veces I más 3 es igual a 3X menos 6 I va a ser igual a 3X menos 6 menos 3 Ya que despejé la I Ese 3 que estaba sumando va a ser el lado derecho restando Por lo tanto me queda que I es igual a 3X menos 9 Y la forma general de la ecuación va a ser 3X menos I menos 9 es igual a 0 Y la forma general de la ecuación va a ser el lado derecho de la ecuación va a ser el lado derecho de la ecuación va a ser el lado derecho de la ecuación va a ser el lado derecho de la ecuación va a ser el lado derecho de la ecuación va a ser el lado derecho de la ecuación va a ser el lado derecho de la ecuación va a ser el lado derecho de la ecuación va a ser el lado derecho de la ecuación va a ser el lado derecho de la ecuación va a ser el lado derecho de la ecuación va a ser el lado derecho de la ecuación va a ser el lado derecho de la ecuación va a ser el lado derecho de la ecuación va a ser el lado derecho de la ecuación va a ser el lado derecho de la ecuación va a ser el lado derecho de la ecuación va a ser el lado derecho de la ecuación va a ser el lado derecho de la ecuación va a ser